Este tema, que vamos a dedicar a la banda Enamorados en ese programa Te espero en el cielo de volada Para mi compadre Guachito Dice, vámonos dice Vámonos a bailar, esto se llama Se titula Te espero en el cielo Ha sido una historia de los enamorados Mi compadre Guachito Chucho Ponce Chucho Ponce Chucho Ponce Chucho Ponce Jesús Vera Escucha esto Ya lo escuché Quiero que al morir No te añale en una tumba Inalcanzable Jones, el famoso oro Daña blanca, el alito, el carbón Quiero que es que al morir Todas las vacas locas se la usan Una tumba Carraba, rica, armona Quiero que esto Se cerró de mirando al salario Después de que se lajan Quiero que es que al morir 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 En el cielo ¡Nuex y Matías! ¡Feliz! ¡Patrimos de los oros! ¡Sonideros latinos! La banda del aeropuerto ¡Todos los asistentes de Toluca! ¡Jesús Vera! ¡Qué pasión! ¡Felizito! ¡Fuartalito revolución! ¡Fuartalito sueneve para el mula! ¡Fuartalito! ¡Fuartalito sueneve para el mula! 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 Los pequeños gigantes de tortuca Chicos con cadencia estrense Toda la banda de alboroya Para Vicky te bella llegó la hermosa Vicky Vicky está No han llegado los reyes de sus baracas chubes Coñeco de petina Nuestro morimotina Un saludo todo lo quita el seti Las chicas bellas Esa noche En la tierra unas tumbas Y en el cielo Para Vicky cuidan todos los chapanitos Que el sabor de petita es la escalita de la milla Para Charreque Chicelo La banda de Jocotitlán Que como la baila Todos, 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 todos Aquelito C.P.C. 07 Vicky Así debe de sonar Vicky Así debe de sonar Juan González Rincón Pequeños Conquistón Con un millón de las chicas de Sanfania Condición SVT Duallo César Ulises Dicen Este lujito que se hace en las alturas, cuida Dicen las carralitas inseparables Oye siempre todas aventuras Duallo Cánchez Chifes locos Los niños de los 12 Los señales en una tumba La organización de instructores Todas las inseparables fueron en Zacateco Pequeños por redes Los señales en una tumba Venga la joya, la franja, los gallos Cuántas veces la fila sin manía Cuántas veces la fila sin manía Cuántas veces la fila sin suerte Cuántas veces la fila sin suerte Cuántas veces la organización Chavito Santanzán Cuántas veces la fila sin manía Adiós Niños Luque Dos, dos, tres Vaquitos dieciséis Cuántas veces la fila sin manía ¿Cómo se va? Están Nicolás, Chundras Ergan Luque Star ¿Cuántas veces la fila sin hacer? ¡Eh! ¡Eh! Para Pequeños Flavis Luque Star Buen Marito, de Policía, Caralitos, Star Boy Dani Sabrajan, Tricet Luque Star Luque Star Bueno no